Hola muy buenas amigos, bienvenidos a Pug Mobile Hoy vengo a hablarles del nuevo evento que está por salir Dentro de muy poquito en el juego Por el año nuevo chino En el cual vamos a tener muchas skins Y muchas armas con skins bastante chetadas Así que nada Vengo más o menos a mostrarles todo esto Va a haber un nuevo lobby también que está bastante interesante Así que nada, sin más vueltas Los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!